A ver Diana, ¿qué te vas a comer? He visto cómo andas al cine Al cine Aquí hay ¿Qué te vas a comer? ¿Qué vas a comer? ¿Tacos de qué? De chorizo We're in the haircut De los... Bueno, falta Eddy Ella fue Juan Carlos Y ahí anda el otro lado A ver con qué cortes hay ¡Chino! ¡Puena el pollo! ¡Puena el pollo! ¡Puena el pollo! Monta el jugo Diana ¡Sácalo, sácalo! ¡Puena el pollo! ¡Puena el pollo! ¡Puena el pollo! A ver con el agua ¡Puena el pollo! ¡Puena el pollo! ¡Muena el pollo! y luego tenemos una maleta aquí entonces ahora tenemos dos aquí estoy haciendo un blog de esta vez de que vine y aquí yo llegué con la tía mañana no sé qué vamos a hacer ah pues yo también te lo arreglo ya listas para irnos a St. Peter's ¿verdad? este ya se cambia como dos, tres, cuatro bájenos, bájenos mira para qué queremos las palmas de las veces que tienen las palmas de aquí aquí tú tienes que cuidar que no te atropean ay sí se me olvidó que estoy en México llego con mis calmas ¿pura fresa? no hola nena ah mira nomás ah 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 mira la yoneli a ver a ver a ver no 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 no